Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a la U en su casa, un espacio donde la Universidad de la Gran Colombia llega a sus hogares a través de la señal de Teleamiga Internacional. El día de hoy vamos a extenderles una invitación y es que empecemos a pensar cómo nosotros vemos nuestro entorno. Hagamos ese ejercicio, los invito a que ustedes que están allá en sus hogares empecemos a hacer ese ejercicio y van a darse cuenta, y es precisamente lo que vamos a hablar hoy, que así como nosotros pensamos el entorno, es decir, el barrio donde vivimos, el departamento, el municipio donde vivimos, el país en el que vivimos, de esa manera también va a ser nuestra relación con los demás, de esa manera va a ser nuestra relación con el entorno e incluso puede que de esa manera determine también la relación que tiene ese entorno con espacios o escenarios de paz. Entonces, los invito a eso, los invito a eso porque a veces nosotros no hacemos ese tipo de reflexiones y Camilo Ramírez está aquí hoy, nuestro profesor de la Facultad de Arquitectura para también ayudarnos a trabajar en eso, en cómo estamos nosotros imaginando esos entornos y qué efecto eso tiene también sobre el urbano, incluso sobre las relaciones sociales y demás. Camilo, bienvenido a Teleamiga. Muchas gracias, doctor Rodrigo, muy amable por la invitación. Es para mí un honor estar acá y una gran oportunidad para contar un poco acerca de lo que hemos venido trabajando con las Facultades de Ciencias de la Educación y de Arquitectura de la Gran Colombia. Sí, el tema de imaginarse la ciudad, el tema, la cuestión de ver cómo es su propia existencia en el lugar donde uno vive, cómo es la relación con los vecinos, cómo te imaginas cómo administran la ciudad y la llegada, por ejemplo, de nuevos vecinos, la forma de transitar en la ciudad, el espacio público, son problemas cotidianos o cuestiones cotidianas que, digamos, son importantes y que nos hemos dado cuenta que para procesos de investigación y sobre todo para que quede algo en el imaginario colectivo, estamos haciendo como esa reunión, digamos, de varias áreas áreas de conocimiento, las ciencias sociales y el urbanismo. Camilo, hay un dicho que más o menos, que nos van a pasar como al chapulín, que más o menos dice que cada uno habla de la fiesta según cómo le fue o cómo la pasó. Entonces, yo creo que también pasa eso en la ciudad, ¿verdad? Es decir, cada uno tiene la percepción de la ciudad según cómo la ha vivido y según cómo la ha apropiado y según cómo la ha pasado, ¿no? Claro, han habido, digamos, en la historia del desarrollo de nuestras ciudades colombianas, han habido como momentos específicos donde nosotros como que nos ponemos a pensar qué estamos haciendo, cómo nos estamos imaginando, hacia dónde vamos, en el barrio, en el centro de la ciudad, en las periferias. Entonces, cada uno tiene como esas múltiples realidades, esas múltiples experiencias de su propia experiencia de vida. Así es. Y eso también tiene que ver mucho con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo me refiero al desarrollo de los ciclos de vida. Esas percepciones, esos imaginarios van cambiando en la medida que yo voy pasando diferentes etapas en mi vida. En ciudades tan grandes como, por ejemplo, Bogotá o incluso Medellín, deben haber, estoy seguro, que en esta ciudad hay niños que piensan que su ciudad es un punto donde ellos viven porque quizá por diferentes razones no han venido nunca al centro de la ciudad, nunca han venido al centro de Bogotá. Lo mismo sucede en Medellín, es decir, alguna vez veía también un documental que hablaba de eso, como muchos niños que viven en áreas, en sitios periféricos de la ciudad, nunca han ido en realidad a Medellín. Es decir, digamos que el tema del metro cable y ese tipo de cosas empezó a ayudar a facilitar eso, pero en la medida que yo no me puedo imaginar algo, pues en la medida que no tengo elementos para poderlo dimensionar. Luego, para algunos niños, por ejemplo, o algunas personas en mi ciudad, ese es el punto donde vivo y de ahí en adelante no tengo elementos para imaginarme ahí más para allá, ¿no? Sí, es muy importante lo que estás diciendo, Rodrigo, porque justamente teníamos la experiencia en, digamos, en una investigación pasada que se entrevistó a niños en Montería, que son como zonas de conflicto en el país y se les dijo o se les preguntó o que dibujaran lo que es la ciudad para ellos. Y una niña dibujó la ciudad como su casa. Entonces, es como que la ciudad para los niños, para algunos niños en ese contexto, es su casa. De alguna manera lo de afuera es peligroso, lo de afuera es lo de otros y no es la ciudad, la ciudad es apenas su casa. Esa es una percepción que dice muchas cosas acerca del imaginario. Y claro, apenas la ciudad, digamos, el centro de las ciudades como Bogotá o Medellín, que son las ciudades más importantes, son apenas una referencia lejana. Es algo que se ve en los noticieros. O incluso para los mismos niños que viven en las periferias de los barrios en Bogotá. No hay necesidad de ir por allá tan lejos. Para ellos el centro de la ciudad es la ciudad misma y capaz la periferia son los barrios. Sí, es otra cosa. Vale. Bueno, pues así seguramente nos pasa también a muchos con el concepto de país, que es otro tema de que ya vamos a ir hablando. Entonces, para muchos el país puede ser la calle 72 del centro financiero de Bogotá y resulta que el país es bien diferente y bien amplio y demás. Pero vamos a ir a una pausa y ya volvemos para continuar hablando y además para que nos explique el trabajo de investigación que se viene haciendo. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí con La U en su Casa. Estamos de vuelta en La U en su Casa hoy hablando de los imaginarios que tiene la gente acerca de su ciudad, de imaginarios urbanos. Y también nos íbamos con una reflexión de que muchas veces uno piensa que el país es así de chiquitico, pero en realidad el país es muy amplio. Sí, Rodrigo, el país en realidad a veces se trata de explicar a partir de Bogotá y me parece que el país no se entiende. Colombia no se explica a partir de Bogotá, ni siquiera de Medellín o de la costa. El país es la unión de muchos fragmentos y capaz que cada fragmento se explique a sí mismo. Digamos que los costeños explican a ellos mismos cómo son, la cultura cafetera se explica a ella misma, a pesar de que a nosotros a nivel internacional nos conocen como por la cultura cafetera. Boyacá es un referente importante, precisamente esa investigación y el trabajo que vienen haciendo con estudiantes es en Boyacá, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? Claro, es que nosotros pensamos que la investigación urbana va mucho más allá de entender las espacialidades físicas y tiene que ver más con lo que sucede, como que qué es lo que connota, qué siente la gente, cuál es el imaginario, cómo se percibe la ciudad, porque eso de alguna manera opera sobre la estructura física. Estamos convencidos que si tú quieres a tu ciudad, si tú tienes un arraigo, eso se ve reflejado en la forma, en el hábitat en donde estás. Y tenemos estudiantes también trabajando allí en este ejercicio, ¿verdad? Sí, tenemos unos estudiantes, afortunadamente tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, se dice que digamos que ellos tienen la experiencia para aprender, pero a mí como profesor me parece que nosotros aprendemos por allá a veces más de lo que ellos pueden aprender. Esa experiencia de estar con ellos es maravillosa, nosotros pues estamos con el profesor de geografía y yo que soy arquitecto y digamos que estamos haciendo un híbrido, una mezcla de esas dos, de esas formas, de esas dos formas de ver la ciudad. Y ellos como estudiantes ya tuvieron la primera experiencia, estuvieron en Tunja, que es nuestro sitio de investigación, nuestro lugar de investigación. Nuestra investigación se llama los imaginarios urbanos en el contexto del post-conflicto, porque justamente ese es el tema que queremos abordar, uno por la llegada de migrantes de zonas de conflicto, otra porque Tunja es una ciudad intermedia, digamos, es una ciudad de las grandes ciudades y creemos que justamente una de las cosas del post-conflicto, el espíritu está en esa red de ciudades que son pequeñas, que no son tan importantes. Camilo, quiero invitarlo a usted y a todos nuestros teleamigos y teleamigas a que nos acompañen a ver una entrevista que tuvimos con estas estudiantes que están trabajando allí en Tunja, haciendo este ejercicio tan interesante acerca de los imaginarios urbanos en estos momentos de post-conflicto. Vamos a verlos. Investigación para un estudiante que esté cursando cualquier tipo de carrera es muy fundamental, sobre todo para las personas que estamos cursando licenciaturas, ya sea de sociales, literatura, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos humaniza para poder tener un contacto con la gente. En realidad, ser licenciado no solamente es de pronto reproducir cierto tipo de información, sino es apropiarnos de la población con la que estemos trabajando para así crear vínculos y poder llevar desarrollos académicos mejores. Entonces, el hecho de que podamos participar en investigación, sobre todo ahorita que fuimos a Tunja, pues nos permite eso, darle un reconocimiento a la gente, humanizarnos, tratar de como entenderlos a ellos, de cuáles son sus perspectivas. No todo el mundo piensa igual. Había personas que de pronto decía, yo entrevisté a un adulto mayor que decía de 70 años y él decía, no, pues esto creció, pero ya, como de pronto una persona de 25 años, pues en plena, digamos, queriendo desarrollar su juventud y su vida académica. Entonces, esto nos permite a nosotros realmente humanizarnos como licenciados, como personas y pues al final realmente el tiempo que nosotros le estamos dando a esta investigación lo veremos recompensado más adelante. Yo soy estudiante de la noche, de la jornada nocturna y el hecho de que los profesores como nosotros podamos dedicarnos espacios y como sacrificarnos, porque tanto ellos como nosotros sacrificamos realmente tiempo de pronto para descansar o para tener vida en familia, nos vinculemos para poder llevar a cabo esta investigación. Me parece un proyecto innovador, me parece hermoso y me parece que es un proyecto que la universidad le beneficia y nos da la oportunidad nosotros también de beneficiarnos. Adicional a eso, la experiencia con Tuja fue realmente mágica. Yo nunca había participado en ningún tipo de investigación. Entonces, ir allá y saber que tú a una persona, a un adulto mayor, no le puedes hacer las preguntas de la misma forma como se las haces a un niño o a una mamá o a una persona del Estado, porque también tuvimos entrevistas con la Secretaría de Planeación, con la Secretaría de Educación. Eso nos vincula, eso nos hace crear un carácter como personas y como docentes para poder desarrollar nuestra vida docente en el futuro. Entonces, realmente sí estoy muy agradecida de poder dar, de que la universidad y que los profesores nos den este espacio para poder crear investigación, no para que se quede en un stand, sino para poder llegar a las comunidades y generar procesos de transformación, que es realmente lo que nos interesa. Acercarnos a la gente para saber sus problemáticas y que desde lo poco que nosotros podamos contribuir, podamos ayudar a transformar sus realidades. La salida a Tunja fue una buena experiencia en el sentido de que pudimos acercarnos a la población que habita en esta ciudad. Es necesario en el marco de la investigación hacer recolección de muestras, tales como entrevistas y encuestas, pero más allá de eso es necesario acercarse a las personas que viven en Tunja. Entonces nosotros como estudiantes también tenemos que articularnos con la población, saber cómo conversar con ellos y poder entablar unos diálogos con ellos, al punto de que por ejemplo seamos capaces de entender el imaginario que tiene un taxista de la ciudad de Tunja, diciendo que es una ciudad que tiene buena movilidad, a entender el imaginario que tiene un chico adolescente donde dice que es una ciudad un poco pequeña para lo que él quiere de la ciudad y teniendo en cuenta también que en el caso del chico es una persona que está permeado por las nuevas tecnologías, por las redes de comunicación. Entonces pues allí es también importante poder conocer esta experiencia, poder tener un acercamiento con la comunidad y sobre todo entender la dificultad que nosotros tenemos como estudiantes al comprender que somos estudiantes de la jornada nocturna. Yo soy estudiante de licenciatura en ciencias sociales en la noche y en el día trabajo, entonces poder sacar los tiempos para ir y desplazarse allí es un poco complejo, pero es un reto que dentro de la investigación tenemos que asumir. Es bonito poder hacer preguntas generales y que cada persona se vaya abriendo al tema que le importa. Entonces las personas a veces son muy herméticas, pero nosotros como futuros profesores tenemos que poder entablar diálogos con las personas y poder ser capaces de escudriñar allí qué es lo que quiere decirme esa persona. Bueno Camilo, estábamos viendo a las estudiantes, qué maravilla, es decir, tener la oportunidad de participar como estudiante en un ejercicio de investigación, eso siempre es muy gratificante, ¿no? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a un estudiante? Pues que yo también obviamente fui estudiante, ¿qué le queda a un estudiante de hacer este ejercicio de participación en investigación? Yo creo que para ellos es como esa emoción de ser parte de algo que uno tiene dentro, ese deseo de ser parte de un grupo que quiere dejar algo para la gente y para ellos mismos. Yo creo que tiene que ver con eso y esperemos que más adelante dentro de las investigaciones y los eventos que se vayan dando con la universidad, ellos participen y sean actores principales de lo que vaya, digamos, de los nuevos acontecimientos. Nosotros ya tuvimos una oportunidad, pues ya estuvimos en Buenos Aires haciendo una presentación de la investigación por una invitación de la Universidad de Rosario. Ahora el profesor de geografía va a viajar a México justamente también a hacer una presentación que tiene que ver con la investigación y el Banco de la República nos hizo una invitación también muy especial para presentar el 15 de noviembre lo que estamos nosotros aquí como imaginándonos lo que creemos nosotros que será la ciudad del futuro, la ciudad del posconflicto. Muchas gracias. Bueno, pues estábamos entonces con Camilo Ramírez. Camilo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la U en su casa. Muy interesante este proyecto y es también una invitación para la gente que nos ve, porque la gente que nos ve también tiene que empezar a pensarse su ciudad y eso sin duda, yo digo, tiene un efecto psicológico, hay un determinismo psíquico alrededor de esto y es que en la medida en que yo me pienso una ciudad agradable, una ciudad del futuro, como usted dice, en un tiempo como este que está viviendo Colombia, seguramente eso también me lleva a mí a generar unas acciones importantes en pro del crecimiento y en pro de la construcción de lo físico también alrededor de esa ciudad. Muchas gracias Camilo. A usted doctor, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y entonces ya volvemos para continuar hablando acerca de imaginarios urbanos, que es el tema de hoy aquí en la U en su casa. Estamos de vuelta en la U en su casa, hoy hablando de los imaginarios urbanos, que es el tema de cómo nosotros nos estamos pensando en las ciudades y reflexionando acerca de un ejercicio que hacen unos investigadores de la Universidad de la Gran Colombia, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias de la Educación sobre este tema en Tunja, además con la participación de un grupo de estudiantes, lo cual es magnífico y es, digamos que es el ideal en un tema de investigación universitaria. Pero también nos acompaña ahora Javier, Javier es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Licenciatura en Ciencias Sociales y ellos también participan en esta investigación. Javier, bienvenido a la U en su casa. Buenas, muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues estoy muy contento de estar aquí y de participar en este espacio. Javier, ¿cómo entra la Ciencia Social acá? Estamos hablando del urbano y cuando la gente habla del urbano, entonces se imagina el edificio, la infraestructura y tal, pero lo social, las Ciencias Sociales, ¿cómo entran aquí? Expliquemos a nuestros televidentes. Yo creo que nunca podemos desligar las Ciencias Sociales de estos espacios tan maravillosos que nos brinda especialmente lo urbano. Yo creo que es una oportunidad única que tiene la universidad para precisamente participar y actuar en estos escenarios que hoy en día son cada vez más necesarios para discutir. Las Ciencias Sociales, además, abre una posibilidad infinita de oportunidades, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a la población en general, para participar y conocer lo que está ocurriendo en la sociedad, en lo político, en lo social, en las comunidades. Y esto nos permite ir mucho más allá y entender lo que sucede en nuestras comunidades. Finalmente, lo que está o lo que llena esa parte urbana son personas, ¿no? Entonces, allí es precisamente... Exactamente. Y por eso, digamos que hablar de los imaginarios suburbanos nos permite también conocer y escuchar a la gente, conocer qué sienten. A veces, por el acontecer diario, no sentimos o no escuchamos lo que la gente nos quiere contar. Y es un poco triste, la verdad, pues porque todos tenemos nuestros afanes. Pero realmente poder escuchar y sentir lo que las otras personas desean conocer, desean, digamos, participar o actuar, es una forma única de poder compartir con ellos. Y esos imaginarios urbanos son los que nos permiten, en el término de esta investigación, abrir un espacio de diálogo fraterno, de poder entender las vivencias de las otras personas y entender cómo se construye eso que nosotros conocemos como ciudad. ¿Qué tantos ejercicios harán los departamentos de planeación, por ejemplo, de este tipo, para también imaginarse un poco hacia dónde ir con respecto a lo que desea y piensa y ha imaginado la ciudadanía? Pues realmente todo el mundo tiene un imaginario de la ciudad. O sea, no es algo que esté ligado de sus vivencias y de la forma como actúan. Específicamente, pues planeación, ya como un organismo, pues se tiene que pensar la ciudad en diferentes aspectos, ¿no? Y a partir de ello, pues vincular a la población. Claramente Colombia, pues ha permitido que estos procesos se vayan dando poco a poco, específicamente también en los escenarios del espacio público, permitiendo y creando además lugares en donde la gente se pueda reunir y compartir. Entre ellos se encuentran pues las plazas, los parques y todos estos escenarios también son una oportunidad de vinculación para reconocerse como parte de la ciudad, o sea, para sentirse parte de. Y ese es uno de los elementos que digamos todas las oficinas de planeación, y no solamente planeación, hoy en día también las oficinas de turismo, las mismas secretarías de desarrollo, las secretarías ambientales, se piezan en la gente y para la gente. Y ese es un componente que hoy en día las poblaciones también lo visualizan, también se ven como parte de esa ciudad, porque quieren participar dentro de esas oficinas. No, buenísimo. Y qué bien que haya detrás de esto también la participación de estudiantes, ¿no? Es decir, esto es magnífico. Y aprovecho obviamente yo el espacio para decirle a las personas, a nuestros teleamigos, que están interesados en que sus hijos estudien arquitectura, por ejemplo, que estudien licenciatura en ciencias sociales, porque también empiezan a ver cómo de verdad en la Universidad de la Gran Colombia se le da un espacio para que el estudiante, pues, se lleve un plus, ¿no? Un valor agregado. Y no solamente va a ser arquitecto, no solamente va a ser licenciado, sino que va a tener la posibilidad de participar en este tipo de proyectos que sin duda enriquecen su quehacer, ¿no? Por ejemplo, un docente, sus estudiantes que son licenciados, van a salir licenciados en ciencias sociales y que llevan este plus, ¿eso qué significa? ¿Cómo van a ser profesores? ¿Qué valor agregado les da? Bueno, antes que nada yo me coloco en la misma posición cuando yo era estudiante y yo creo que cuando tenía la posibilidad de investigar era la mejor forma para poder acercarme a la realidad, o sea, de ser parte de. Y eso creo que es el plus, o sea, no simplemente es una carrera cualquiera, es ser parte de esa carrera, amar su profesión, o sea, ser crítico con lo que se está construyendo y asimismo poder avanzar. Y yo creo que en eso los estudiantes y los que están participando precisamente en esta investigación han tenido esa oportunidad tan maravillosa de conectarse con la gente y de ver de que todo lo que han aprendido ha hecho parte de lo que son hoy en día. Bueno, pues ya conocieron todos ustedes esta experiencia maravillosa. Javier, muchas gracias por haber estado aquí en el espacio de la U en su casa y por habernos contado más acerca de esta investigación. Siempre bienvenido, obviamente. Muchísimas gracias por la invitación y espero volver a participar en este espacio. Y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, pues invitarlos a que conozcan más de la Universidad de la Gran Colombia, que conozcan más de todos sus programas, porque lo que se vive aquí en la Universidad de la Gran Colombia en investigación y en proyección social es eso, es decir, vinculamos a los estudiantes para que trabajen y para que desde muy pequeños en su formación apropien las realidades del contexto nacional e internacional. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy, darle gracias a Dios por este momento y los esperamos como siempre aquí, en un espacio más de la U en su casa por Teleamiga Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!